Y hay otro evento que no está en la agenda propiamente, pero también se lo va a recomendar, pero qué mejor que el protagonista se lo recomiende, que es una obra maravillosa que se está presentando en el Teatro La Castellana, que se llama Granujas. Sí. Yo me acuerdo que Granujas lo oía uno mucho en los cómics. ¿Para usted qué significa Granuja? Un tipo Granuja era un tipo así como medio... Mal encarado. Sí, como con maldeticidad por dentro. No sea tan Granuja. No sea tan Granuja. En los cómics aparecía Granuja cuando Batman le cascaba al otro y Granuja, eso era muy chistoso. Pero como su merced le corresponde, presenta... Porque aquí tenemos nosotros una democracia. Hombres presento yo, mujeres presenta Mónica y después... No lo dijo al revés. Los demás... Tú y yo estamos locos. Porque es viernes, porque es viernes. Tú presenta a los hombres, yo a las mujeres. Entonces ya dijo la mitad. Él hace parte de este elenco de Los Granujas. Además es un excelente actor, compositor, cantante y además comunicador social. Sí, señor. Con nosotros Alejandro Martínez en las mañanas con uno. Alejito, ¿qué hay? ¿Qué más, Hernando? Qué rico verte. Bienvenido. Bueno, queremos advertir que ayer presentamos también a un Alejandro Martínez, un homónimo. Y de igual manera, pues la gente estaba muy contenta, pero era el Batman colombiano. ¡Wow! Usted no es ni el Batman, ni el Abispón Verde... Ni el Robin. No, ni el Robin. ¿De superhéroe tienes algo? Dime. ¿De superhéroe tienes algo? Pues ahorita estoy haciendo un personaje que es un superhéroe de Los Granujas, precisamente. ¿Sí? Capo de capo. ¿En serio? Y se llama Mike Papirriqui del Prato. ¿Mike Papirriqui del Prato? Oiga, ¿y de dónde es ese Mike? Pues ese... Ah, mírelo ahí está saliendo. Es un personaje así bastante oscuro en el sentido de que es como el organizador de las fechorías, ¿no? O sea, el jefe de los jefes. Sí. Pero eso es una obra donde todos los... donde todos los granujas les salen mal las cosas. O sea, es una... una historia de organizaciones mal organizadas. Mal organizadas. Alejandro, ¿ya estábamos describiendo bien el término granuja o aquí en la obra qué significa los granujas? Sí, definitivamente Granujas tiene que ver con... con la parte un poco malévola, con los malandrines de la sociedad que se dedican a hacer cosas malas en contra de la ley, ese tipo de cosas. Pero aquí en este caso de Granujas es una obra de Santiago Merchan, que es un dramaturgo joven, nuevo. ¿Colombiano? Colombiano. Es una obra original y estamos pues con un elenco increíble. Está Natalia Durán, está Rodolfo Silva, está Santiago Alarcón, que sea Germán es Germán. Muy bien. Bueno, hay un combo súper especial y estamos hace... ya estamos cumpliendo casi dos meses de temporada en el Teatro de la Castilla. Qué bueno. Veamos el tráiler para tener un poco la sinopsis de Granujas y después seguir hablando con Alejo. Mire. Y yo soy Marta. El simple hecho de habernos despertado no fue buena idea. Hay que se vuelve de hierro para endurecer la piel. No, quiero que lo sientas, no, que lo sientas, que lo vivas, que lo aprendas. Dentro de mí se esconde el felino más salvaje de la Tierra, un enorme peludo felino que se agazapa entre el follaje. Soy Suki Osho-Uni, la mujer más valiente de la Tierra. Tenemos el dinero que es lo importante y lo desguardia. Los detalles. Nadie lo notará. Dios está en los detalles. Eso es. Ahí lo estás sintiendo. Es muy divertido porque es un personaje totalmente ególatra, esquizofrénico, que se siente un león por dentro, peludo, grande. Y si se ve un espejo agrandado, pues más todavía. Para la creación de personajes, en algunas ocasiones se quedan solamente con el libreto o con las direcciones que les da precisamente el director, pero a veces se tienen en cuenta aportes de diferentes personas que pienses que pueden funcionar para nutrir a esta persona. En tu caso, ¿cómo lo hiciste? Mira, esto ha sido como una creación colectiva, duramos dos meses de montaje y en esos dos meses obviamente se forma un grupo muy compacto de mucha camaradería y en donde uno está abierto a lo que tú dices, a los comentarios de los compañeros a veces sin perder el norte. Tú tienes que tener el norte de lo que quieres hacer y obviamente eso va de la mano en este caso de Santiago Alarcón, de Santiago Merchan, que es el director. Y bueno, ha sido como un trabajo primero de lectura, nos sentamos en grupo a hacer una lectura de la obra de arriba abajo y a medida que vamos aprendiéndonos la letra, que es bastante complicada, son unos monólogos bastante largos, ya vamos pasando a la puesta en escena, de qué vamos a hacer en el quehacer escénico, cómo es el vestuario de cada personaje, sus elementos, sus pistolas, ese tipo de cosas van llenando cada día. Qué interesante. Y a medida que va pasando también la temporada, tú te vas dando cuenta que el público hace parte también de ese otro personaje más y ahí es donde tú encuentras ese timing que llaman de la comedia, en donde debes respetar también la risa que pase o los imprevistos los espacios importantes en el teatro, ¿no? Exactamente. La temporada, estás diciendo, hace dos meses arrancó, pero va a estar, digamos, activamente en el Teatro La Castellana. ¿Cuándo y hasta cuándo? Esta semana vamos a estar esta noche, viernes, sábado y domingo, viernes ocho y media de la noche, sábado seis de la tarde y ocho y media de la noche. ¿A dobletear? Sí, todos los sábados hacíamos doble. ¿Duro, no? Sí. ¿Cuánto dura la obra? Dura hora y media. Imagínese. Salen de una para otra y guapos. Exacto. Pero es rico cuando ya estás caliente, entras a la segunda y van las cosas más fluidas, ¿no? ¿En teatro cuántas veces has estado, Alejo? Pues he tenido la oportunidad de estar en varias oportunidades. Lo último que hice fue Mentiras, que fue una obra también del Teatro La Castellana. Sí. Con Jorge Hugo Marín, que era el director y era una musical que tenía que ver con toda la música de plancha. Esto fue súper. Que fue muy exitosa también. Super exitosa, sí. Aquí en Bogotá duramos cinco meses en el teatro. Es un formato, ¿no? Es un formato mexicano que había durado triunfando mucho allá, como cinco años. Los derechos eran de ellos. Lo hicimos de la mano con Jaime Sánchez. Sí, con Vista. Con Vista. Qué bueno. Socio, ¿cuántos años ya lleva usted en el negocio? Del entretenimiento, ¿no? Digo yo, pues para que no hablemos de... De los granos. De los granos. De los granos. ¿Cuánto llevas, Alejo, ya tú en el negocio? Pues yo creo que varios años. Yo estoy pensando que alrededor de 25 años. Ya 25, Alejo. Más, sí. ¿Comenzaste donde? ¿En teatro o en tele? Yo empecé cantando realmente. Ok. Yo estudié en el Conservatorio de la Nacional. Sí, señor. Y empecé con Jaime Valencia, curiosamente. ¿En serio? En Disco Platino y en unos especiales que hacía el de Navidad. Disco Platino, claro. Imagínate. Yo tenía una banda en el colegio, en la universidad, que se llamaba Café Estrés. Pero, por supuesto. Una banda que... ¿Con Gaviria? ¿Gaviria no estaba ahí en Café Estrés? No, ese era Café... ¿Ese era Café Express? Expres. Sí, ese era el de Gaviria, sí. Café Estrés, claro. Era con dos compañeros del colegio, en San Martolo, y ahí empezamos a entrar en esos primeros programas. Después estudié publicidad y arranqué con Jaime Santos en un programa de RCN Televisión que se llamaba Historias Juveniles. ¿Con Jaime Santos? Jaime Santos, Clima Gurrutia. El doctor Gurrutia. Sí, señor. ¿Y qué hacías ahí? Pues era un pelado que trabajaba ahí en una serie que era de... Ya no me acuerdo el libretista en este momento, pero era como las primeras personas jóvenes ahí que empezábamos a actuar en esa época. Después vino, pues, conocí a Julio César Luna y tuve la oportunidad de ser el Cacique y la Diosa, junto a Juan Pablo Chud. Y Lysel Potevín. Lysel Potevín. Sí, con Ponch. Después vino con Ponch La Rosa de los Vientos. Uy, ese fue un mamonazo. María Cecilia Botero y María Cristina Gayner. ¡Mónica! ¡Nos miren cómo se reciben! ¿De qué año es? La Rosa de los Vientos. ¿Qué año es eso? Eso dio Cepra en el 89. ¿Y eso fue con? Con Ponch. Sí, pero protagonizaban... María Cristina Gayner, María Cecilia Botero y Rocío Chacón, que era otra... Yo me acuerdo de Eternamente Manuela por acá. Uno está pequeñito y siempre la mamá, la prima. Eternamente Manuela fue del año 95 y fue una novela muy exitosa porque tenía también esta música que estábamos oyendo al fondo. ¿Que la cantabas tú? Sí. Buena canción. Esta se llamaba Grabado en la Piel, esta canción. Fueron diez canciones que Bernardo Romero, que era el productor, el libretista, las introdujo dentro de la historia porque es la historia de un cantante que venía de un pueblo. Qué chévere. Alejo, en tu carrera musical la primera canción que sonó en radio, a ver si evoco un poquitico y me recuerdo un tanto en la radio, ¿fue cuál? Yo creo que la primera canción oficial que sonó en radio fue Eternamente Manuela, que fue incluso, la hicimos con Bernardo Oza, que es un productor. Sí, súper productor. Hicimos un minuto en principio para el cabezote de la novela y la canción participó en un concurso con otros productores. Ganó la nuestra afortunadamente y después fue que la producimos ya más profesionalmente y RCN se enganchó un poco con el tema y empezó a sonar bastante bien Manuela. ¿Te gusta todavía cantar la canción? Pues no la canto hace rato pero sí. Pero podríamos aquí un pedacito para recordar esa buena... ¿Necesita la guitarra o así a capelazo? Muy bien, vamos entonces. Los dos recorrimos el mismo camino una vez Descubriendo los sueños perdidos en una canción Y hoy me encuentro cantándola solo y no escucho tu voz Solo el silencio que duele y me parte en dos Puedes guardar tus razones en un cajón Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Y un par de días más Manuela, cuando me escuches en la radio Vas a recordar las noches que juntos pudimos pasar Yo no las puedo olvidar, Manuela Tú eres la mujer que me hace soñar Cosa buena, Manuela Yo voy a amarte desde aquí a la eternidad Y un par de días más Me transporté a esos momentos de mi infancia Qué buenos momentos y precisamente hoy estamos hablando de eso Y de la niña Alejandro, por eso te quiero preguntar Estamos con el numeral extraño de mi infancia Qué extrañas de tu niñez? Pues yo sigo viviendo como un niño Soy un adolescente tardido, nunca me pongo corbata Ay, pero así es más chévere, relajado Pero hay momentos, hay extrañas Pasajes que uno se acuerda Un huevo en especial Que le gustaría volver a vivir O los tienen en la memoria Extraño de pronto un poco la piscina Que fue parte de mi vida La piscina Fue un adolescente tardor toda la vida Sí Entonces, era también como un momento de intimidad y de silencio Sí Siempre fui un niño muy ¿Introvertido? Más que introvertido, no, muy seriecito ¿En serio? Muy sobrecito Muy serio ¿Cuántos hermanos a lejos son ustedes? Somos cinco ¿Y tú eres el mayor? Soy el menor Ah, es que ahí está De cinco hombres Regularmente el menor siempre el que lleva el bulto con los hermanos Sí No sé qué diferencia tengas con el que sigue Me lleva dos años y de ahí para arriba Bueno, no son tantos Muchos tampoco Porque a veces pasa cuando los hermanos tienen mucha diferencia de edad Pues digamos que viven un poco sus espacios diferentes a los otros Sí Y de pronto yo era un poco introvertido en el sentido de que me gustaba la música Y me gustaban otras cosas que a los niños de pronto no les llamaba la atención en ese momento Pero crees que tener bastantes hermanos también es una delicia, ¿no? Claro que sí Para compartir, jugar, compañía Sobre todo para no cometer los mismos errores Ah, claro No, no, y los papás por lo menos siempre ya se curan con la primiparada, con los primeros Sí, a los primeros les va peor que a uno Y el más pequeño pues llegar a ser el más consentido Entonces pasa algo en la casa y le echa la culpa a los mayores Yo fui el más consentido ¿Así es eso? El más consentido por mi papito que me está viendo ahorita Un saludo ¿En serio? ¿Cómo se llama tu papá? San Julián Martínez Por favor, señor Martínez Saludos para él también A mi mamá también que llegó ayer por allá de un paseo muy especial Bueno, y sigue siendo el pechichón de él Sí, de los dos, ¿no? De los dos ¿Te pusieron alguna vez algún sobrenombre, algún apodo de cariño? Mi viejo me decía viruta ¿Por qué? Porque era chiquitico ¿En serio? ¿Era chiquis? Ven, pero ¿no tuviste épocas de travieso donde quebrabas jarrones, vasos? Yo creo que... ¿Le echabas la culpa a tus hermanos mayores? No, pero yo creo que en el barrio uno siempre todos sus amigos por ahí donde hacía sus travesuras, ¿no? Sí, y de juegos, ¿recuerdas alguno en especial? Eh... No... Estamos hablando del tín tín cómico Hacían mucho deporte con mis hermanos Sí, sí, sí Mucho básquetbol Volviendo al tema de la natación es que... Tú me corriges, pero tú fuiste campeón Sí, fui campeón nacional Nacional de natación Sí, tuve campeón nacional Pecho, espalda, mariposa, zapito, cual Nadaba 100 y 200 espaldas y 200 combinados individuales Eso es durísimo Sí, claro Y campeón nacional Muchos años ¿Y qué pasó entonces si fuiste campeón nacional? ¿Por qué de pronto que te alejas un poco de ese deporte? No, porque los deportes tienen como una... Un ciclo Un ciclo Y después vino la universidad Y unas cosas que también tocaba vivir Y... Claro... Tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos a nadar con la universidad Pero en ese momento, no sé, mi mamá me dijo, no, hasta que termine el colegio y tal Claro Y ahí se quedó Vino la responsabilidad Vale, vamos a inviertarte a que en un instante, después del boletín informativo, recordemos, porque a veces recordar es vivir un poco de Capestrés, de tus simpatías con la música, recordar algunos de los personajes que has hecho y también volver a hablar de granujas que se están presentando en la castellana Hoy en 42 de la mañana y estamos muy contentos de tener a Alejandro Martínez, actor, cantante, un gran talento colombiano que por estos días lo están viendo ustedes en Granujas, la obra de teatro, en el Teatro de la Castellana, que va a estar en una temporada... ¿Hasta cuándo lejos van a estar en Granujas? Vamos a estar hasta el 9 de agosto, eso quiere decir este fin de semana y un par de fin de semanas más ¿Toca ir o toca ir? Si no, no han asistido, ¿cierto? Realmente es una obra muy divertida donde la gente se va a distraer, donde van a ver personajes súper extrambóticos, casi todos los personajes son como de caricatura, ¿no? Es una cosa naturalista, sino... Exagerada Exagerada Unos vestuarios muy llamativos, está muy bonita la obra Chévere Alejo, ¿solamente es para divertirse, para reírse o también deja un mensaje de fondo? Una reflexión En el fondo hay un personaje que hace Liliana Escobar, que es una actriz muy reconocida del teatro, en donde ya hace como un mensaje de qué es lo que pasa en esta vida ¿Por qué nos inventamos tantas guerras? ¿Por qué somos tan agresivos? Ella dice como que falta de creatividad ver todas estas guerras que pasan entre todas las personas Claro O la gente que busca los caminos fáciles, pues siempre termina mal, ¿no? Sí, totalmente Ven, ¿y hay proyectos para sacarla fuera de Bogotá? Yo creo que sí Para que la obra de pronto esté en diferentes ciudades del país Sí, a mí me gustaría mucho porque es una obra que tiene muy buen elenco, con gente de mucha experiencia en el teatro Y creo que la provincia se divertiría mucho, digo, me refiero a las ciudades medianas, Bucaramanga, no sé, Cali Cúcuta Estamos viendo la posibilidad de llevarla de gira Chévere Estamos haciendo un recuento de todo lo que has venido haciendo durante estos años La maldición del paraíso también, es muy recordable Sí, pues curiosamente La maldición del paraíso fue también como la primera vez que canté un cabezote de una novela ¿Cómo se llama? ¿La canción se llamaba como la novela? Se llamaba La maldición del paraíso y se las voy a cantar Háganle, háganle Claro Aparte también hizo, la canción hizo parte de un remake que se hizo ahorita que se llamaba Secretos del paraíso Ah, ¿así? Que hasta hace unos mesecitos estaba la novela ¿Y tenía la misma novela sonora? Está al aire en ese momento Está con mi canción al aire Ah, a ver, odiámosla Vamos a oírla Eso, háganle Este amor que me quema Me convierte en verdugo O me besa mi cama Y me mata muy lentamente El sabor de tu cuerpo El sudor que dejaste Y mi piel no resiste Recordarte una vez más Llevo en un bolsillo el amor Y en el otro tengo el rencor Y mi soledad se cansó de acompañarme Tengo que llegar al final Tengo que saber si es verdad Que esta maldición que me das Es mi castigo Buenísimas las canciones Sí, qué bueno Acordándonos un poco de la época de atrás De Café Estrés y todo eso A propósito, hago un paréntesis Estamos hablando ahorita Que a veces hay artistas grandísimos Que se van y que la gente Por X o Y razón no se entera Sí Me estabas contando que un maestro muy importante Oriundo de España Que tuvo muchos éxitos acá Y tú estuviste en gira El maestro Rafael Urraza Falleció recientemente Sí, falleció hace unos 15 días Y es muy extraño Lo hablábamos aquí detrás de cámaras Que no se nombró absolutamente nada Desde la muerte de él Es un personaje que tenía Alrededor de 200 o 300 canciones De su autoría Sí, era maravilloso Y tenía una voz pastosa Y giraba por lo general Con artistas como Facundo Cabral Como Alberto Cortés Sí Y yo tuve la oportunidad De hacer una gira con él Con Rafael Con Rafael Con Piero Y con Víctor Heredia Hace unos 25 años Que estábamos hablando de la paz Todavía Sí Buscando esta Esta apreciada paz Y bueno En algún momento hablamos con Rafa Que teníamos ganas De hacer algo otra vez Por el tema de la paz ¿No? ¿Y qué pasó con él? Ya que no se comentó mucho En los medios Como están diciendo No, pues Yo creo que murió Digo Por alguna enfermedad De la edad o algo Tenía unos 70 años Pero es increíble ¿No? En el olvido Porque fue Por lo menos en Colombia No se supo absolutamente nada Canción de Cafés 3 Así como para el remate De nuestro programa En el día de hoy contigo ¿Cuál puede ser? De Cafés 3 Con su pinta calentana ¿No? O sea, ¿dónde está? Costeñito Ah, caray Bueno, Cristóbal ¿Le pusiste ese nombre Pensando en el personaje De La Maldición? ¿O es pura coincidencia? Pues realmente Sí fue como un homenaje A ese personaje Que fue tan especial Me parece que era Un hombre que tenía Un carácter Una historia Y bueno Y él tiene ese legado Ahí de alguna forma ¿Y ya toca? Pues ¿Le suena algo? ¿Le suena algo? Está intentando ¿En tono? Está intentando La pinta Está muy lindo, niño Sí, Cristóbal Y tengo otro nena Que se llama Emiliano También ¿Y Emiliano cuánto tiene? Emiliano tiene cuatro años Cuatro años Menor Menor A ver si me acuerdo De esta canción Se llamaba Muñenca A ver De Chimenea Sí Él no sabe cuánto tiempo Hace que la conoció Está más destemplado Y perdón No importa Está bien Y es que esta guitarra Me estaba contando Ahorita que la cuida Como el tesoro más preciado ¿Cuántos años Te ha acompañado ya? Veinti Veinticinco años Veinticinco años Algo así Entonces decía Él no sabe cuánto tiempo Hace que la conoció Recuerda que la conoció Recuerda que la conoció También recuerda que entonces Fue cuando se enamoró Y muñeca desde entonces Y muñeca desde entonces Y muñeca desde entonces La llamo Con el paso de los años Él se puso a trabajar Ella siguió sus estudios Se marchó de la ciudad Y como niño al saberlo No se ha podido aguantar Y se ha sentado en un banco A llorar Y se ha sentado en un banco A llorar Y qué pasó Desde que ya se fue Y qué pasó Desde que le dejó Cada mañana siempre igual al sol Visita aquel lugar Donde la conoció Pero aún conserva Aquellos versos que escribió En un papel En la clase de relajión Él aún recuerda El primer beso que le dio Cuando ninguno de los dos Sabía de amor ¡Epa! Alejo, de verdad un placer Además le quiero decir, Mónica Alejandro hace paréntesis en la vida Él no es un hombre De mucha publicidad Él es poco entrevistada Que lo entrevisten Y de verdad tenemos que agradecerte Porque lo ha hecho con mucha deferencia De venir al programa A hablar de su programa De su proyecto teatral De su historia Y como siempre Con mucho respeto Lo hacemos con una persona como tú Por tu talento Por tu gran ser humano que eres Y de verdad Todos los éxitos, socio Gracias, hermano Allá estaremos viendo Granujas Porque Mónica Y yo queremos ir allá A ver cómo es ese personaje ¿Cuántos Granujas son? Nueve Nueve Granujas Nada más y nada menos Hágame el favor Teatro La Castellana No lo olviden Está hoy, mañana y el domingo Doble Función el sábado Tuboleta.com O Tuboleta 593-6300 Para que adquieran las boleticas Y no se pierdan Esta obra maravillosa Muchas gracias Alejo De verdad por estar con nosotros Una vez más Y el aplauso grande Para este Gran actor Cantante colombiano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!